Bueno, en este momento nos encontramos con Don Jorge Eli Cuesta, una persona que está buscando a su madre, que hace mucho tiempo no tiene conocimiento de ella. Don Jorge Eli, bienvenido a CNS Noticias y coméntenos cómo ha sido esta odisea. Bueno, buenas tardes a los de CNS. Yo les doy muchas gracias porque hace tres meses encontré en Quidó mi familia, parte de mi familia, pero aquí en Buenaventura siempre vivió mi madre, mi madre ya murió hace 32 años, pero dejó cinco hijos, entonces los estoy buscando. Son hermanos suyos en este momento, usted no sabe nada de ellos en este momento. No, no sé nada de ellos, solo sé que tengo el nombre de mi madre que se llama Beatriz Cuesta, y mis abuelos Pedro Martín Cuesta y María Santos Córdoba. En caso de que ellos se enteren de su presencia aquí en Buenaventura, ¿dónde podrían comunicarse con usted? Bueno, yo sé que son cinco hermanos que viven aquí en Buenaventura. El padre de ellos trabajaba en el Matajero Viejo. Mi madre, Beatriz Cuesta, vendía comidas en el puerto. Entonces, si ustedes quieren encontrarme, yo estoy buscándolos, son mis hermanos. Mi número de teléfono es 315-371-2451. Vengo de Jamundí, Valle. ¿En ese momento usted aquí en Buenaventura, dónde se encuentra? Yo estoy en el Hotel... Cordilleras. Cordilleras. Ahí estoy hospedado en el Hotel Cordilleras. Si alguno me puede ubicar de mi familia, de mis hermanos, muchas gracias por buscarme y por darme la oportunidad de estar aquí en este momento. ¿Cuánto tiempo va a estar en el Hotel Cordilleras aquí en Buenaventura? Vamos a estar hasta el miércoles. Hasta el miércoles estamos desde el día de ayer. Vamos a estar hasta el día miércoles.